¡Vengan a los desayos, los estupistas! ¡Vengan! ¡Vengan a los desayos, los estupistas! ¡Vengan a los desayos, los estupistas! Queremos otorgarles a todos y a cada uno de ustedes un especial agradecimiento por su asistencia a este primer informe de resultados de la CELO. ¡Vengan a los desayos, los estupistas! 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 en el Estado de México, el licenciado Gabriel Casillas Zanata. Está con nosotros presentes el presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional de Pekatepec, licenciado Sergio Díaz Hernández. ¡Cierto! 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 Agradecemos la presencia de nuestra secretaria Zanaraj del Comité Municipal del PRI-AGN-KTB, la licenciada Juliana Quiroz Ávila. Agradecemos infinitamente también la presencia del representante personal del senador de la República, doctor Eludien Ávila Villegas, licenciado José Manuel Martín León. ¡Cierto! 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 ¡Cierto obispo, Monseñor Blas Flores Montes. Agradecemos la presencia de la Secretaria de Personas con Discapacidad de la Sina Europea de Carapé, María Elena Germán Rivera. Y por supuesto nos acompaña el Secretario General de la Sina Europea de Catepec y Presidente de la Asociación Todo Sabanán, su amigo Alejandro Alvarado. ¡Morlar, morlar, morlar! ¡Morlar, morlar, morlar, morlar! A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del presidente del Comité Municipal de Fría y de Catepec el licenciado Sergio Díaz Hernández Muy buenos días vengan todas y todos ustedes muchas gracias fristas muchas gracias alejandro muchas gracias por la invitación y nos vemos aquí estamos en el recinto del partido revolucionario institucional un recinto que ha regresado a la alegría como el día de hoy un recinto donde el corazón está verdaderamente rojo un recinto donde el sector más importante de nuestro partido la Congenación Nacional de Organizaciones Populares que está demostrando que lo es y está demostrando con los amigos lo está demostrando aquí en el comité municipal que no hay división lo está demostrando que hay unidad y que estamos en equipo trabajando para recuperar el 2021 ya los periodistas de Hidalgo y de Coahuila ya nos ganaron el mensaje es el momento señores y señoras ¡Unidad! 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 Les signo a todos los periodistas de KTP ¡Unidad! 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 Se acabó el estar en inercia como dice Colosio del partido el que trabaje se le va a reconocer el trabajo al hacer los candidatos estamos en breve ¡Aplausos! ¡Sigue Catepe! 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 Amigos, amigas. Han sido muchos caminos recorridos, muchas colonias visitadas, infinidad de apoyos, actividades realizadas con las familias del Catepec. Una imagen dice más que mil palabras. Con mucha atención, veremos ahora el audiovisual en el que se engloba el primer informe de resultados de la CNP y Catepec. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...de principios del programa de acción, los estatutos del Código de Ética Partidaria que rigen al Partido Revolucionario Institucional, desempeñando el cargo del secretario general e integrante de la CNP en el municipio del Catepec. ¡Sí, por eso! ¡Sí, por eso! Y ya tenemos algo de elegir, junto con otras organizaciones, como en este caso vienen los amigos de San Pedro, Santa Clara, de Trocas Cortes. Y nos da muchísimo gusto, nos llena el corazón. Nunca se les va a olvidar a ellos, pero a nosotros menos. Porque esa es la pieza que nos tiene en el lugar en donde siempre soñamos estar. El tema del agua en Ecatepec es un problema histórico, pero más allá de lamentarnos, lo que debemos de hacer es ponernos a trabajar y ayudarles a todas nuestras vecinas y vecinos. El tema del agua en Ecatepec es un problema histórico, el tema del agua en Ecatepec es un problema histórico, que tiene 10 jupones equivalentes al 10% de descuento en los locales debidamente acreditados con estos carteles que dicen aquí aceptamos Morelos. En mayo lanzamos con éxito Los Morelos, cupones de descuento para compras en mercados, tianguis y taxis de Ecatepec. Hoy, este programa crece y se convierte en la tarjeta Morelos, tu paso de descuento, en apoyo de economía familiar y local. Y con esto, con el apoyo de Alejandro, te damos un 10% de descuento en tus compras. La universidad europea, con inscripciones gratis en todos nuestros niveles y colegiaturas, con becas del 50% de descuento, con que la gran 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 presunstancia con nosotros. Venga a estudiar y aproveche su moreno. En el área médica estamos manejando la medicina general, la ortopedia, ginecología y urgencias, las 24 horas. En el área dental manejamos lo que es limpieza, dental, extracción simple y diagnósticos limitados. En el área de rehabilitación manejamos la acupuntura y toda el área completa y también en el área de optometría, el examen totalmente gratis. Con tu pase de descuento en Morelos y tu membresía con la Unión Médica Victoria, podrás obtener tus estudios de mastografía totalmente gratuitos. Somos la mejor escuela de batería que invitamos a participar y estudiar con nosotros. Nosotros estamos ubicados en San Cristóbal Centro, frente a la Catedral. Y en apoyo de la economía familiar y a nuestro amigo Alejandro Urbana, presentamos este cupón Morelos. Recibirás un 50% de descuento en tu inscripción y 25% de descuento en tu colegiatura. Recibirás un 50% de descuento en tu progrindio. Recibirás un 50% de descuento en tu housinga. con nuestro amigo Ricardo hoy acabamos de entregarle una silla de ruedas él viene de la colonia Tierra Grande por cual agradezco mucho aquí está su mamá quiero primero darle las gracias a una amiga que se llama Xochimbaldés y que ella nos hizo el favor de donarnos esta prótesis hicimos ahí un ejercicio a través del Face y nuestro amigo Gonzalo hoy fue nuestro amigo al cual le vamos a entregar esta prótesis y pues mira y muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa a conocer y que yo veo a todos los niños ahorita y me siento muy comprometido a hacer que está bajando porque ha dado un proceso en la perspectiva de la gente me siento y me siento ¡Suscríbete al canal! 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 muchas gracias gracias por acompañarnos de verdad Víctor, gracias no veo caras ahí, amigo Jorge todos, de verdad, muchas gracias a nuestro amigo Inocencio, gracias gracias Bianca muchas gracias aprecio mucho a todos en este trabajo de verdad, muchas gracias a todos los que están aquí de las diferentes expresiones de verdad, gracias a todos les vio una lista inmensa pero saben, mi cariño, mi gratitud eterna, y gracias por acompañarnos en este momento la maestra Camelia, el movimiento acorcha, muchas gracias Camelia y a todos los que están aquí gracias el vestidora Nancy muchas gracias gracias Hugo, Santi y con el de verdad, estamos teniendo para los que están cerca tengo que comentar a todos gracias a ahí a Carlos y a Carlos muchas gracias de verdad quiero decirles a todos muchas gracias muchas gracias pero hoy también me dio una grata sorpresa cuando iba yo llegando con ese gran organización de verdad muchas gracias al Corporativo gracias la CNOP de Catepec es una gran familia y estoy orgulloso de ser parte de ella me hubiera encantado estuviéramos todos juntos con la estructura operativa de la CNOP con los coordinadores mis itales los territoriales los de luta y mis queridos comités básicos la cubidianidad que hoy vivimos ha venido a cambiar al mundo y ante la adversidad como bien lo dijo nuestro gobernador Alfredo del Mazo en su tercer informe de resultados no podemos detenerlo así lo hemos hecho en la CNOP de Catepec por eso hoy en este informe que es de todas y todos los xenopistas honorable presidio déjenme conectarme con mis amigas y con mis amigos de la gran familia CNOP que nos siguen a distancia pero son los que hacen el cabajo en la calle en el campo en las colores por favor ¿se va a ver? ¿se va a ver? ya saben el internet todo este rollo vamos a ver si podemos conectar ahí están ahí están mis amigas y ahí están todos aquí estamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.